1,2 y 3 y SERGIO SE LA PELA DEL REVES En serio tío Venga A ver, estamos en un servidor que solo es cuchillo y pistola, ¿vale? Así que me he escogido a la bonita 1900 Te has elegido, no he escogido, he escogido es un catalanismo Ea, 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 ea Que Sergio se cabrea O me la menea Estás muy salido, estás muy salido Roger Demasiado, estoy a tope ¿Qué cojones? He roto dos veces la valla Ya lo verás, ya lo verás Está ahí bastante rota y te preguntarás ¿Quién cojones ha hecho tal? Tal cosa Y bueno, ya sabrás quién Bueno, creo que habrá sido Cibergoon Que hoy he estado pensando Y si nos fusionásemos a los Hongoku Nos llamaríamos Ciberguy Pero madre mía No, eh, hay que decirlo todo Super O server O server Es decir, nuestras fusiones tendrían unos nombres clave muy bonitos Demasiado Vale Por cierto, estamos en En Changa Ahí en TCT equipos Ya lo he dicho Solo cuchillo Y pistola Por cierto No se vale en armas Pick up Cabrón Gracias Y por mala suerte nos ha tocado ser chinos Y con el odio a los chinos que le tenemos Pues vamos a perderlo más seguro A ver, a ver, a ver Al menos yo le tengo odio a los chinos No sé si Cibergoon Eh, bueno Sergio odia a todo el mundo No, a los rusos no A los rusos Y los vascos Los rusos y los vascos A ver, yo porque soy medio vasco Y entonces Madre mía, tío Este Lleva un fusil de francotirador Porque con una pistola Es imposible que me deje al 23% Con dos, solo dos balas ¡Espera! Vale, dale al botón ¿Qué te pasa? ¿Quién quiere subir al ascensor del amor? ¡Madre mía! Este se ha colado ¿Queréis munición? ¿Queréis munición? Tomad munición ¿Ah, que vais a subir al ascensor? Sí, estamos con dos, tío Vale Me están mirando mal Y encima los dos tienen máscaras ¿Qué, subís? Sí, estamos arriba Ah ¿Hay otro ascensor? No, no A ver, subo ahí uno Ya, ya, yo estoy en él Tirito en el cráneo a uno Eh Vamos a ver ¿Dónde estás tú? Yo, yo es que estoy en el ascensor Vale Tirito en el cráneo a otro Madre mía Oye, oye Que me has dejado flipando Que habéis hecho algo interdimensional Lo veréis luego en el vídeo Que no puede ser esto A ver ¿Cómo que no? A ver Estamos en un vídeo ¡Epa! Aquí tiene Cúrate Ah, espera A menos de que uno de ellos Eras tú ¿O no? No sé No, porque yo iba solo Es decir Yo ya estaba arriba Y me he quedado dentro de la ascensor Y de repente se han cerrado las puertas Sergio ¿Qué? Necesito tiritas Pues ahí hay tiritas Mira Tengo al límite Tienes que si tiritas Sedantes LSD Morfina Coca Por si acaso Bueno, madre mía ¿Tú eres un médico o qué? ¿Médico o qué? Yo me pensaba que... No, va, déjalo Madre mía Me están dejando finito Oye Claro, no has cogido la coca que te he dado Madre mía Claro, es que... Tranquil Cybermoon funciona Va a ser de coca ahí Revive Oh, madre mía Ahí te veo, eh Hay un tío arriba, por cierto Voy a por él Vamos a por él Ay Ya está, no pasa nada Sergio, amor Revive No, no, si ya no te puedo revivir Tú estás... Ya estás muerto para mí Ah, vale, vale Eso siempre bien Uno Epa Dale Que cose Que Cybermoon no ha dicho nada sobre su arma y nada Aquí las presentaciones... Vale Sí, río, que me he pillado la 1911 Y eso ya es ricamente Muy mal, eh Las presentaciones... Yo te puntuaba con un 5, eh Pero vamos a ver ¿Y tú qué mierda te has pillado? Vamos a ver, cuéntanos Bueno, yo mira Yo tengo la MP443 Sí, sí Vale Explícame la biografía De quién la creó y... Pues sí Esta es la... La... Sucesora de la Makarov La cual fue una de las mejores pistolas del ejército ruso Que ha habido en... En la historia Tiene 17 balas más la recámara Calibre 9 milímetros Y fue creada pues eso Porque la Makarov se había quedado antiguada Si no la Makarov la habría seguido petando en diferentes idiomas Madre mía Ahí te he visto estudiando, eh Ya ves Pues nada, la 1911 Pues nada, la 1911 Es americana Tiene 8 balas O sea, 7 balas en la recámara y una en el... Ahí, el 7... Vamos a ver Tiene 8 balas y una en la recámara Venga, a ver si estudiamos un poco más No, no, no 7... Balas en el cargador y una en la recámara ¿Seguro? Haber estudiado ¿Eh? Haber estudiado Ahí me suena que no, eh Madre mía Este tiene un aimbot De un tirito me ha reventado O sea, me ha cogido Me ha agarrado del cráneo Me ha arrancado Bueno, tío Me ha abierto con una cortapizzas Y se ha meado dentro el cabrón Vamos a ver A mí me disparan en la cabeza Y, bueno, no me muero porque soy ruso Pero a cualquier persona normal, sí Pero madre mía, o sea ¿Quién cojones es capaz de ir disparando? O sea, ir corriendo Disparar Y encima acertar a la cabeza, o sea Hombre Estás hablando Me estás describiendo ahora mismo Uh, lo, lo, lo Que viene, que viene Madre Madre mía, tú El ejército rojo Sí, sí El ejército nazi, tío ¿Nazi? Que son estadounidenses, tío Madre mía, tú Nos están dejando pollita fina Ay Voy a descansar un poco en este ascensor Ascensor Que debería estar prohibido coger los ascensores En una guerra Igual que está prohibido coger ascensores Cuando hay un incendio Pues yo creo que en una guerra también Pues madre mía Hoy te voy a contar una anécdota Hoy Alguien En el instituto Eh Sin saber que era O sea, en teoría Hoy no tendría que haber ningún simulacro de incendio Pero ¿Qué ha pasado? ¿Algún listo? ¿Algún listo? Se le ha ocurrido la maravillosa idea De De Poner humo O O hacer algo Para que se uniera la sirena ¿Qué pasa? Estamos haciendo Biología Y de repente Todos bajando De Porque claro Pensábamos que Que no era nada ¿No? Y resulta que Algún graciosillo Pues Se había pasado de la rosca Y bueno Ha desalojado Todo el puto colegio Que grande En fin Bueno pues mira Anecdotas de Cibergun Ah Podría Podría llamarse así Algún Vídeo Tuyo Anecdotas de Cibergun Anecdotas de Cibergun Madre mía He cogido su cabeza Le he abierto Y me he cagado dentro Y le ha vuelto a cerrar Y se la ha vuelto a poner Vale vale A ver A ver Menos eh No te cedes con la pobre gente Que por tener un breve problema De manos Porque vamos Me los estoy ventilando De una manera Yo eh Yo me los estoy ventilando De una manera Que deben estar jugando Con los codos Tío Yo aún Tengo que abrir la pantalla Ey ey tío Que me han Que me han matado Con el lanzapepos Es un arma pick up No se puede A la puta calle Haber estudiado Haber estudiado eso Madre mía Me han revivido Ay Tirito rico Mira ese Avistado Eh tú Tú Ciber Que están por detrás Ya 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 Pero yo necesito munición Sabes Decir Pues toma munición Ahí hay munición Si venga Déjamela ahí En medio Vale vale Espera espera Que te doy amor Es como Es como si en la primera guerra mundial Te dijesen Oye chaval Tengo Necesito un fusil Y te la dejan en medio De tierra de nadie Sabes En tierra hostil Cógelo Está muy bien En tierra hostil Por cierto Peliculaza Si Madre mía Desactivar ahí bombas Que no ha visto En tierra hostil La chaqueta metálica No sé qué coño está haciendo con vida Tendría que Es delito Hostia Madre mía Pues nada Son películas que Si te gustan Pues eh Películas históricas De guerras Pues Te van a gustar Sobre todo Las películas Bélicas Hay El género bélico Eh Si A ver Hay muchísimas películas de mierda Que solo se basan en Pim piu 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 Y No explican nada O sea Piu 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 Básicamente Pero hay algunas Que tienen O sea Son buenísimas Como La chaqueta metálica Eh Blackhawk Town Eh Perth Harbor Perth Harbor Por dios Eh La vi Hace cosa de Dos o tres meses Es que es Peliculaza Madre mía Me lo ha robado Tío Ya ves No, no No te lo he robado Porque no me ha aparecido Yo revivo al tío Por cierto Nos estaban apareciendo detrás Por si Bueno No pasa nada Yo tengo Pístolas en la espalda Ah vale Vale Eso Ojito al dato Reabastecimiento 115 puntos Epa Epa Pica Ahí La he cagado La he cagado Que pica Pica Madre mía Pues quien se pica Ajos mastica Que nos vienen Por la derecha Señores Estoy viendo Un anuncio Sobre un mono Pero donde Estás viendo Tu un anuncio Pues aquí En En el escaparate Es decir Cuidado que te van a matar Ahora un gato Ahora un gato No Sergio Mira Vas a morir Tranquilo Eres socorrista Bueno de hecho Eres socorristia Soy socorrista No Socorristia No Socorrista A ver A ver Vamos a dejar las cosas claras No soy socorrista Eres un intento Soy exacto Soy un intento Ahí está la cosa ¿Por qué? Os preguntaréis Es como Willyrex Pero Yo No no yo Madre mía Con la G18 Vete a tomar por culo ese Vale Puedes proceder Es un pussy Es un pussy Bueno Aquí tiene Revive Bueno Lo que iba diciendo Yo Bueno el verano pasado Pues tenía la intención De sacarme el carnet de socorrista Y de hecho Hice cursos De socorrismo Que pasa Que no los acabe El enemigo se ha quedo fuera Que no los acabe esos cursos Es decir Eran gratis Y luego no me daba la gana de pagar Ahí te veo Ahí te veo Y ya está Y entonces este año Sí que lo haré Y espero que tú Los hagas conmigo Voy a ser socorrista Voy a ser como Willyrex Y así podremos decir Que somos socorristas Los dos También También A ver Que yo lo voy diciendo Porque soy semi Socorrista Pero bueno Como no queda bien Decir Soy semi Socorrista Porque claro Espera un segundo O lo eres O no lo eres Madre mía Estoy aquí reventando Te veo a full ahí A ver Madre mía Madre mía Hostia Que susto Me has dado Tranquila Vale vale Sergio Tira un botiquín Vale Cuatro Vale Uno muerto Queda el otro Vale El otro está A nada Así Que por cierto Vale vale Lo han matado Repito Lo han matado El pollo está en el horno Si El águila está en el nido Mierda 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 Por detrás Sergio Por detrás Lo sé Lo sé Lo sé Madre mía Eso se pone más tenso Que No puedo hacer nada He hecho la del Run Sergio Run Pero no podía Madre mía Eso se ha puesto más Tenso que cuando Esteway se le deformó la cabeza O más tenso Que cinco hombres En un baño O más tenso Que cagando sin pestillo Joder En un bar público Exacto Eso Joder Tiene una tensión gluteal Ahí Madre mía Madre mía Pero Todos arriba Todos arriba Todos arriba Venga Ahí te veo un cadáver Vamos a ver Munición chicos Hay que salir con el culo aprieto Porque Es curioso Yo siempre Ando bromeando Porque Las chicas Dicen Voy al baño ¿Me acompañas? Es curioso Y yo Le pregunté una vez Yo estuve a punto De acompañar a alguna A una No 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 Le pregunté A una amiga mía Le pregunté Oye Una pregunta Así por curiosidad Cuando llegáis al baño Primero ¿Qué hacéis? ¿Qué cojones hacéis? Es decir Una entra Al baño Porque tiene sus necesidades Y la otra ¿Qué hace? Y segundo Hay una silla Al lado de la puerta Para la acompañante Que esperé Bueno Te interrumpo Porque nos ha entrado Un tío por detrás Que nos está Bueno Nos ha hecho La del ninja O sea Ha entrado por detrás Me ha apuñalado Bueno Me ha metido un tirito rico En la cabeza Ha apuñalado a mi compañero Y bueno Se está cebando Arriba Seguro Que algo habría hecho Ese compañero Haber estudiado Es mi teoría Algo habrás hecho La gente lo mata Porque sí Algo has tenido que hacer Sí Exacto Sin más ¡Madre mía! Pero madre mía tío O sea No muere Le pega un tiro En la cabeza A ver Aquí arriba ¿Dónde vas? Vamos a ver Uy va Tirito rico Me ha marcado El de la magnum 44 Gol Mierda Ojo Porque estoy grabando 90 FPS A 1080 No porque después Corre el rumor De que Ay es que en PC Cada vez que tienes Que jugar un juego nuevo Has de cambiar La tarjeta gráfica Porque la vieja No te vale Pues come Mentira Mentira Y por cierto Esta gráfica La sacaron en el 2012 Así que Digamos que O sea La sac La presentaron En el modelo 79-70 En Hace el 2012 Y ahora Y ahora estamos En 2014 Y aún sigue tirando Los juegos En ultra Por cierto Estoy jugando En ultra Si yo también Estoy jugando En ultra Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Que tal Hostia Sergio Mierda Dime que tienes Un desfibrilador Por ahí Si Lo tengo Pero no para ti Madre mía No es que no llego Simplemente es eso Madre mía Ya tengo título Para el video Escuadron Pussy Escuadron Pussy Madre mía Escuadron Pussy Epa Ahí hay gente Uy Si hay gente Madre mía Entre un Manco Y otro manco Se hacen Tanto manco Es muy manco Escuadron Pussy Oye que voy en 24-13 Si pues yo voy en 10-12 Chaval Oye Cuantos tickets hay aquí Tío Madre mía Aunque quedan 300 400 Tickets Lo voy a subir todo Todo el video No es que quedan 300 Que quedan 100 Si se cuenta al revés Es que en Battlefield 3 Diría que se contaba al revés Es posible Es posible No, el TCT No, no, no Te equivocas Te estás confundido Con dominación Dominación Si que se cuenta al revés Pues madre mía Es que ya me estoy liando Si yo sé que no es muy difícil No es muy difícil Por favor Madre mía Cegadora Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Que se me la lía aquí Ala Lo que ha dicho ¿Qué pasa? Que te la lían ahí Pim pam Me cago en todo En satán Ey, buenas El de la 44 El vil el niño Si, si Pero le metió unos tiricos En la nuca Que le ha dejado un poco Tetra 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 El Salsa Vier Oh yeah Este va a comer un poco de rabo Gracias Es que encima es degrade Vale Comprobado Estas balas no No, no 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 Pueden traspasar una valla de mierda Hombre, a ver, a ver, a ver Las vallas en Battlefield están hechas de titanio Titanio, vamos Vale, vale Me estoy encontrando No, 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 no Jo Me pillaron por detrás Te cogieron Me cogieron Es verdad En Sudamérica Coger es hacer Es frungir Hacer Frungir A la C4 Viva la pepa Pumba Fuegos artificiales Tío He entrado en una racha de muertes Que no veas Que no para ni morir Pero bueno Operación rescate Aquí hemos venido Hemos venido A pasárnoslo bien Bien Me cago en el del SW40 Me cago en un Satán Uff Me han pegado un tirago Con la Magnum En el cráneo Mira, mira, mira ¿Qué hace ese pussy con la shorty? Hay que decir Que el lema de hemos venido A pasárnoslo bien Era Dog Consume El de tu culo será mío también Que por cierto Estaba a punto de nada y menos De comprarme la camiseta De tu culo es mío Sí, sí Sí, sí Ahí en la... Pero qué cojones Con la... Magnum del... Ese tío tiene la... Hay un Billy el niño Sí, 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 sí Que lo está petando Con la Magnum Vamos En diferentes idiomas Bueno Que tengo mejor proporción Que el del otro... Que el mejor del otro equipo Mira, me ha comenzado El... LX... Pasta Es el que lleva la Magnum Tío Y no veas Eh, eh, eh Pero madre mía Ni que tuviese una metralleta ahí ¡Maldita sea, Medic! Es que soy socorrista Si estuvieses en agua Mira Mira, mira A ver, a ver A ver ¿Cómo te digo yo esto? ¿Cómo te digo yo esto? Soy socorrista Cuando alguien se ha hecho pupa Que lo metes en agua Y le pones la tirita O... Exacto A ver Los socorristas Solo actuamos en agua O es que cuando estás Fuera del agua Entonces le ponen la tirita No, no, no La tirita se mete en el agua Chaval Vale, vale Acabo de saltar Por encima de un tío ¿Sabes? Estaba agachado Y ha hecho la acción De saltar ¿Qué cojones? Oye, hay aquí un tío Lanzando C4 El chaval no es muy inteligente Porque a lo mejor Uno sabe que es un server De solo pistolitas Hemos ganado Yo con un 32-18 Y yo estoy por ahí abajo Chupando suelo Bueno Eso se puede mejorar Y bueno, vale Eh... Agita chata Que solo chata Y nos despedimos En serio, tío ¿De dónde te sacas esas cosas? De la manga Y por cierto Me da igual Eh... Vale Venga Seguirnos En las redes Y dale Hasta la próxima Adiós 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 E polarized Gracias por ver el video.